Súper divertido, muy entretenido. Súper divertido, solo para niños. Súper divertido, con lindas canciones. Súper divertido, somos los mejores. Súper divertido. El sonido del cuerpo humano. Súper divertido. Reírse. Palmear. Llorar. Llorar. Caminar. Caminar. Cantar. Besar. Tomar líquido. Roncar Chitar Toser Soplar la nariz Estornudar El sonido del cuerpo humano Superdivertido Los mejores cuentos Superdivertido Y muchos inventos Superdivertido Te vas a reír Superdivertido Quédate aquí Superdivertido